A ver en diez años si suena su name Mocapas se matan como hizo Cobain Quemando los feelings, no te hablo de plane Yo tengo mi mata y la movie está en play Esto se siente bien And I dreaming again Que le den a su fame Yo me quedo en el game Dicen que no soy OG Porque se comportan así Yo sí que salí de la shit Ahora soy una money machine Aero, puerto Despierto en otro país Gano, pierdo Ya no sé qué me hace feliz Tengo 19 y soy de los pioneros De los primeros en romper el club Dicen que yo ya no estoy en el ghetto Es verdadero, me metí al estu Antes de rapero con la cuenta en cero Te juro que vivía mejor que tú Vivían en trapero, creen ser compañero Pero que perdonen, yo no estoy en... Cada quien con su cruz Esos ya son no news Si no entienden mi mood Es que no son de hood Cada quien con su cruz Esos ya son no news Si no entienden mi mood Yeah Dicen que son de verdad y en verdad Sé que no son de verdad Cuando agarro un ritmo no tengo piedad Pegado de menor de edad Gracias a Dios hace rato no tenemos necesidad Por eso me da la cuenta en su mar Yo tengo hambre de ganar Yeah Tengo a la puta suenando en mi phone Todos mis negros son de corazón Yeah I don't give a fuck Disparo en la pista como una Glock Sigo mi blog Pula por tu party Frenamos los coches Sport Si quieren guerrear Tomo atento siempre en otra zona de confort Los números crecen Y no se han toco con el RS Pero igual yo sigo bless Ustedes todos se parecen Y en este juego otra vez puse RS Yeah A tu jovia le di Y solita se vino Pa' llegar a mi Le falta camino Los billetes primo Siempre lo exprimo Me llegan los gatos Parece que imprimo Y a ver en 10 años Si suena su name O capaz se matan Como hizo Cobain Quemando los feelings No te hablo de play Yo tengo mi matela Muy tan play Dicen que no soy OG Porque se comportan así Yo sí que salí de la shit Ahora soy una money machine Aero Puerto Despierto en otro país Gano Pierdo Ya no sé qué me hace feliz Será que sí que me hace feliz